y poder instalar cobertura sanitaria en el sector de Rincona de Silva. Y ahí tenemos que hacer la coordinación con el municipio efectivamente para generar horas médicas, para que tenga visita y realmente con eso acercamos la salud familiar a la gente. ¿Qué características va a tener? ¿Va a ser como un SECOF? No, un poco más chico, o sea, es una consulta, si uno lo quiere graficar es una consulta médica, donde hay un escritorio, una camilla y un lavamanos para que pueda atender perfectamente un personal asistencial. Creo que cumple todos los requisitos que tiene que una estación médico rural, como las tenemos tanto en Yayay, en Yayay tenemos cuatro estaciones médicos rurales que funcionan perfectamente y dan una cobertura muy buena a la población. O sea, lo que necesita la gente es justamente que lo vea un médico, que lo vea un personal profesional no médico, enfermera, matrona, y haga estas rotaciones generales.